Música Nuevo golpe contra la cúpula de ETA La policía española en colaboración con la francesa han detenido en la frontera gala al número uno de la banda terrorista Jordan Martitegi Es el tercer jefe de ETA que cae en menos de seis meses por lo que sigue los pasos de Cherokee y Eichol Iriondo Martitegi responde al nuevo perfil etarra miembro del comando Vizcaya, tiene menos de 30 años se había fogueado en la calle Borroca y solo llevaba cuatro meses al frente del aparato militar La estrategia policial ha propiciado que los jefes de ETA sean cada vez más jóvenes e inexpertos Junto al número uno, la policía también ha detenido en Francia a otros dos etarras uno liberado y otro miembro no fichado por los agentes a lo que se suman otras seis personas en el País Vasco La operación ha sido ordenada por el juez Baltasar Garzón Martitegi llevaba en busca y de captura desde 2006 Las investigaciones siguen abiertas por lo que no se descartan nuevas detenciones La operación ha sido ordenada por el juez Baltasar Garzón